de la conferencia de prensa del director técnico de River Plate, Martín Demichelis. Buenas tardes Martín, acá Joaquín Tavares para Taze Sports. Te hago dos en una, primero las sensaciones que te dejan la reanudación del campeonato después de los dos amistosos que tuvieron y ahora este partido. Y después de que pintó el árbitro, Borja dijo que charló con vos y que te dijo que tenía muchas ganas de jugarlo, de aportar al equipo. Bueno, qué lectura hacés también de los minutos de Miguel y si querés aportar también tu versión de esa charla, gracias. Sí, bueno, primero buenas tardes para todos. Bueno, las primeras sensaciones es que hubiese sido injusto si nos quedamos sin puntos porque creo que fuimos el equipo que protagonizó la mayor parte del partido en campo rival, que generó muchas más situaciones y que en dos situaciones creo que aisladas nos convirtieron. Pero si hay algo para recalcar la rebeldía, la actitud de los jugadores porque fuimos bastante valientes incluso cuando recibimos un gol en el minuto 91 hubiese sido duro, pero bueno, los chicos siguieron buscando, incluso creo que tuvimos varias situaciones para ponernos nosotros por delante y esto es fútbol. Hay que seguir, siempre hay cosas por corregir, pero hay muchas cosas también positivas con las que me quedo, que me gustaron, fuimos muy intensos, hicimos muchísimos desgastes y sobre todo, bueno, terminamos al final jugando 3-2-1-4 con Facundo por izquierda, con Pablo por derecha, con Adam y con Miguel y con Nacho ahí por detrás. Entonces no nos conformábamos con el empate, ante tantísimos jugadores ofensivos muchas veces perdés cierto equilibrio, pero no salimos a buscar el empate, por eso también arriesgamos y por eso hay cosas muy positivas con las que quedarse para seguir trabajando. Lo dije el otro día en la presentación de los refuerzos, tenemos un gran plantel con mucha calidad, con buena cantidad para seguir corrigiendo cosas y seguir mejorando. Y con lo respecto de Miguel, no hablé después del partido con Miguel, hablé con Miguel y con Franco antes de darle a los jugadores al plantel los que iban a salir a jugar que fue ayer justamente en el Monumental. Entiendo que a veces cuando uno cambia de competición, de entrenador, de metodología de entrenamiento, de país, hasta de cambio climático también, bueno, de mi experiencia ahí dice que era mejor acomodar cuerpo y mente, los chicos llegaron el viernes a la mañana enseguida se pusieron a entrenar y el grupo que estaba venía entrenando muy muy bien. Así que que cada uno de los jugadores sepa que esto va a ser competitivo de acá hasta el final de año y obviamente que tanto Miguel como Franco tienen mis respetos, pero creo que necesitaban un poco de tiempo para acomodarse antes de ponerse a jugar recién llegados. Aquí Martín, Sebastián Esrú, de Radio Continental. Quiero profundizar con ese, entre comillas, desequilibrio en la mitad de la cancha al sacar a Lanzini y Mastantuno juntos y quedar con cuatro puntas. Buscabas directamente ganarlo en juego directo, quiero profundizar ese concepto porque el hincha, por el mundo se habla con el hincha de Erwin contra uno partido, estaban sorprendidos con esos dos cambios juntos y los cuatro delante. Bueno, ellos salieron en el segundo tiempo con otros sistemas, armaron una línea de cinco y encima se encuentran con ese gol donde se llevan ahí un rebote, Marcelino Moreno, un gran jugador y termina poniéndole uno a cero a los cinco minutos del segundo tiempo. En la línea de cinco muchas veces no son fáciles de romper. Después ingresó Miguel y sí, decidimos optar por ese uno contra uno que tiene Facundo que creo que lo hizo muy bien, con Pablo que también tiene mucho uno contra uno y con Adam y con Miguel ahí adentro que son dos nueve que recogen todo lo que queda por ahí para hacer gol, ¿no? Bueno, aprovechando la ventana también entró Nacho. Me gustó mucho lo de Franco, me gustó mucho el partido que hizo Franco, pero Nacho también tiene la experiencia, ese pase-gol, ese acierto. Bueno, nada, lo buscamos de infinitas posibilidades. Lamentablemente no nos quedamos con los tres puntos, pero hay cosas positivas para quedarnos. Aquí Pablo Filipini de Radio Mitre, estamos en vivo, Martín. Quería consultarte porque hoy te decidiste por Peña Víafore, que sos técnico de River, se incorporaron tres volantes centrales, Crele Víter, Villagra y Fonseca, pero hoy terminó jugando alguien de la casa. ¿Por qué lo elegiste a él? Y si sentís hoy que es el cinco que necesitaba para lo que viene del año, el segundo semestre. Sí, bueno, ahí tenemos cuatro en esa posición, más Rodrigo Aliendro, que es un volante mixto, si se puede decir, porque Rodrigo se suelta mucho también a la hora de atacar y pisa mucho el área, como el otro día cuando hicimos el gol acá, que fue él quien apoyó adentro de área. Me decidí por Felipe porque lo veo bien, lo veo muy bien. Volvió con la experiencia que necesitaba cuando decidimos que salga. Lo hizo bien en Arsenal, lo hizo mejor aún en Lanús. Y justamente tiene algo también que pronunciaba recién, conocer las dos posiciones, lo del volante central y lo de ser defensor, tiene eso de equilibrio. Juega fácil en el medio, sabe lo que es River Play, salió de River Play y quiere aprovechar su oportunidad. Así que lo veo enérgico, lo veo contento, lo veo entrenarse bien, lo veo jugando bien. Bueno, dentro de todas las opciones que tenemos, hoy decidí que sea el el que arranque. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Jorge Manino de River Monumental. Hablas de que en el segundo tiempo Lanús obviamente armó una línea de 5, puso muchos defensores. ¿No crees que le falta probar un poquito más de medio y larga distancia? Para romper, ¿no? Un poquito porque a veces no se puede entrar. Sí, pero tuvimos remates de larga distancia. Tuvo Franco Mastantono, la que saca por arriba a Guerre. Después Santi Simón tuvo un enganche al borde de área que también remató. Justo un central o un volante le desvió. Tuvimos 3 o 4 remates, el remate también de Miguel que pase de Nacho. Intentamos, intentamos. A veces tapan los defensores, a veces tapan los volantes, a veces tapan el arquero, a veces tiramos afuera. Pero sí, hemos intentado hoy, creo que de muchas formas, de muchas formas, por adentro, por afuera. Creo que tuvimos 6 córneres, ellos 0, 75% de posesión. O sea, hemos jugado la gran mayoría del tiempo en su campo. No ganamos, es cierto, y es una lástima, pero hay muchas cosas para rescatar. Buenas tardes Martín, Nadir Gassel para la página millonaria. Te quería consultar por un futbolista que no ha sumado minutos en los amistosos, hoy tampoco lo tuviste en consideración, que es Andrés Herrera. Circula la información que puede emigrar del club en las próximas horas. Quería saber si habías hablado con él, o si él te ha comunicado algo respecto a su continuidad. Contarnos un poco cómo es el panorama del futbolista. Bueno, es parte del plantel, lo he quedado afuera de la convocatoria. Andrés Herrera, Ramiro Funes Mori, que está bien, se está entrenando muy bien, y eso es una gran noticia, pero llevaba 6 meses prácticamente sin poder entrenarse normal, y el Messi está bien, hoy decir que se queda afuera. Daniel Zavala, que también había tenido una operación y que necesita más rodaje. Y Anzu y Abre. Bueno, es parte de la decisión, pero Andrés se entrena y está bien. Martín, ¿cómo estás? Gracias, Marcela Brachetti, para Relatores. Recién hacías mención que te quedás con cosas positivas de este partido. El último encuentro que tuvimos de River por puntos fue aquel de Riestra, que obviamente tal vez había sido de las peores performances. ¿Cuánto crees vos que cambió de ese equipo a este, en cuanto a juego y en cuanto a proyección, de que vos crees que el equipo finalmente va a terminar fluyendo? Bueno, tuvimos un parate y después el parate de una pretemporada. Creo que hoy se vio, a pesar de que Lanús estaba reflejado, un equipo intenso. Nosotros las presiones las hacemos siempre para adelante, a veces no salen, sí, claro, porque el rival también juega. Pero veo un grupo que se está matando en los entrenamientos, veo un grupo muy equiparado, muy competitivo, y lo dije el otro día también, que cuando cada uno compite por un lugar de la forma que lo están haciendo los jugadores, eleva el nivel automáticamente del equipo. Sé que hoy el hincha de River quería ver un triunfo, ganar, gustar y golear, pero creo que fuimos protagonistas, fuimos intensos, tuvimos la pelota. Por el momento lo administramos muy bien. Hemos generado situaciones de gol a los 5 segundos de haber arrancado, que lamentablemente no terminó un gol. Repito, hay cosas por rescatar y hay otras cosas por corregir, obviamente, siempre. Martín, aquí a tu derecha, Rodrigo Bancora para 10 por Radio. Hace un tiempo, antes de que finalice la primera parte de este año, hablaste de que Lanzini iba a ser o querías que sea un refuerzo para la segunda parte del 2024. ¿Cómo has visto hoy a Manu en lo que ha sido este partido? ¿Y cómo lo ves en cuanto a la proyección para este semestre? Bueno, Manu también viene entrenando a la par después del parate, entrenándose muy bien. La verdad que si Manu aparece sería un grandísimo refuerzo para nosotros. Creo que va de menor a mayor, necesitaba jugar, había jugado creo que 55 minutos el primer partido, jugó un poco más en el segundo y fue siempre una evolución. Hoy ya fue por los puntos. Lo vi bien, ante un equipo que por el momento replegó mucho y es difícil encontrar espacio y casualmente a esos volantes ofensivos, como hoy les tocó hacer a Manu y a Franco. Bueno, está en la competencia interna del grupo. Si Manu con el pasar de los partidos aparece el Manu que todos conocimos alguna vez y que él va camino a eso, nos va a dar muchísimo. Martín, buenas noches. Gustavo Charroch para Radio La Red y ESPN. Te quiero preguntar por el mercado de pases. ¿Está cerrado el mercado de pases de River? ¿Pueden llegar más jugadores? Valentín Gómez lo das como una posibilidad muy concreta. Y te quiero preguntar de nuevo por Muñahín, que es el nombre por el cual los hinchas preguntan mucho. ¿Hay chances de que venga? Sé que hablaste el viernes, pero me gustaría profundizar sobre el tema Muñahín. Sí, bueno, primero, el mercado de pases no está terminado. Primero, el mercado extranjero termina el 30 de agosto, lo dijo Jorge Brito también. River no se retiró del mercado. Mientras el mercado está abierto, River va a seguir trabajando dentro del mercado y con el tema Muñahín hay que ser muy cuidadoso. Por eso yo dije el otro día que no me gustaba hablar de cosas hipotéticas y me gusta hablar siempre de cosas reales para no jugar con el nombre ni con la ilusión de ninguna de las personas, pero hay un tema también, lo de cupos extranjeros. Si bien Pablo liberó, hay una problemática más dentro de los extranjeros que tenemos. Entonces, hoy por hoy no tenemos lugar para un extranjero más. ¿Qué más me preguntaste? Lo de Valentín Gómez, sí. Valentín tuvo que viajar a hacerse la revisación a Italia. Terminada la revisación médica en Italia, va a viajar acá al país, va a hacer la revisación médica con River y creo que el miércoles, creo, no quiero hacerse decir algo, pero creo que el miércoles ya debería estar entrando con nosotros. Así que es una gran noticia. Buenas tardes Martín, Germán Balcarce para Revista 1986. Profundizo, como decía el colega, sobre el tema mercado de pases. Dijiste que River, por supuesto, está trabajando. Ahora la pregunta es, ¿está trabajando para incorporar o el tema de incorporar está sujeto a alguna salida para reemplazar? No, no, no estamos sujetos a ninguna salida. Estamos buscando un jugador ante la salida de barco, un jugador hemos perdido ahí, un jugador muy desequilibrante, con una gambeta que no la encontramos, sea en el fútbol argentino. Entonces necesitamos incorporar un jugador en esa posición del campo que tenga un arma letal o un arma diferente a las que tenemos. Última pregunta. Aquí Martín Facundo San Martino, en vivo para el más grande. Consultarte sobre esta semana que se viene, el miércoles en Mendoza, el próximo domingo nuevamente aquí en el Monumental. ¿Semana clave para reacomodarse en este reinicio de liga? Sí, sí, sin duda, cada partido es importante. Hasta el día de hoy estábamos con la misma cantidad de puntos en el torneo que habíamos iniciado al principio del 2023. Fuimos a Lanús y habíamos ganado y ahí arrancó, teníamos dos, perdón, un gol menos, perdón, un gol más no habían hecho a esta altura del año pasado y habíamos hecho dos goles menos. Bueno, lamentablemente hoy nos sacamos los tres, sacamos uno solo, pero creo que después vamos a repasar absolutamente todo lo que fue el partido, buscando corregir los detalles para mejorar y rescatando lo bueno. Vamos a ir a Mendoza, obviamente, a intentar ser protagonista, a recuperar los puntos perdidos de hoy. River tiene que ser protagonista hasta el 15 de diciembre, sin ninguna duda. Martín de Michelis, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias.